Manuel Granaros Covarrubias, presidente del PRD, pedirá al Instituto Nacional Electoral, INE, le organiza sus elecciones de sus dirigentes nacionales, estatales y municipales, ya que después de su derrota el 1 de julio se quedaron sin las condiciones. Se mandata al Comité Ejecutivo Nacional, solicita al Instituto Nacional Electoral la organización de las elecciones internas, señala Granaros Covarrubias. El dirigente recuerda que la ley de partidos y del INE permite la organización de las elecciones de sus dirigentes o diligencias a través del voto universal y directo de sus militantes.